Señores, por fin Britney Spears le gana demanda a su padre. Deberá compartir la tutela legal de la cantante. La Corte Superior de los Ángeles de Estados Unidos rechazó este jueves una petición del padre Britney Spears, Jamie, quien quería controlar al completo la tutela legal de la cantante, que seguiría compartida con un fondo de inversión elegida por ella. La decisión de hoy era un nuevo capítulo en la batalla legal de los abogados de Spears. Les libran con su padre con el fin de relajar la tutela para la que está supervisada todos los aspectos de la vida pública de su hija desde el 2008. El 17 de marzo y el 27 de abril serán las próximas audiencias. El caso adquirió relevancia mediática después de que el diario The New York Times estrenase la semana pasada el documental Framing Britney Spears, que repasa el ascenso y la caída del artista con una visión perturbadora de su fama y del constante escrutinio público al que estuvo sometida. Aunque Jamie continuará como tutor legal, deberá seguir compartiendo todas las decisiones con el fondo privado BCM Truths, incluidas las referentes a las finanzas, un extremo al que se oponían los abogados del padre y que fue rechazado por la jueza Brenda Penny. Señores y ustedes, ¿qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. Los invito además para que nos sigan a través de YouTube, Instagram y Facebook. Besos.